Las convocatorias del sexto contingente de soldados regulares del 2013 se llevará a cabo del 6 al 12 de septiembre del presente año en las instalaciones del Distrito Militar 18, ubicado en la calle 30 vía Pradera de la ciudad de Palmira. El comandante del Distrito Militar informa a los ciudadanos entre 18 y 25 años que estén interesados en definir su situación militar. Joven colombiano ingresa a la empresa más grande y prestigiosa del país. Haz parte del Ejército Nacional de Colombia. El servicio militar es una opción de vida, desarrollo y bienestar para usted y su familia. Incorpórese como soldado. Defina su situación ya. Mayores informes al 285-9509 o al Distrito Militar número 18, calle 30 vía Pradera.